Una de las problemáticas más graves y que continúan en aumento es la falta de agua en diferentes puntos del municipio capital, de la cual colonias enteras sufren ante la falta del vitalíquido, mismo que si tienen suerte les llega a cuenta gotas, en tandas o solo por las noches. Colonias como la palominodena tienen que desvelarse para juntar en lo que pueden un poco de agua, puesto que solo les llega por la madrugada, por lo que tienen que prevenirse para la carencia del vitalíquido durante las horas donde el calor es más sofocante. En otras colonias como la Soledad, pasan semanas enteras sin una sola gota de agua, teniendo que recurrir a familiares de otras colonias para que les regalen un poco de este que ya parece un oro líquido. Y aunque la concesionaria les ha mandado pipas, los habitantes en su mayoría de escasos recursos no cuentan con aljibers o tinacos donde poder almacenar un poco de agua. Y esta situación es donde se supone que sí están en el marco de la ley, es decir, colonias municipalizadas, porque lugares como La Perla, en el poniente de la ciudad, o Hacienda de San Miguel, al sur de la misma, al no estar municipalizadas viven un calvario aún peor, pues las autoridades se lavan las manos señalando que no tienen la atribución para ayudarlos, siendo que en esta época de campañas todos somos aguas calientes, o más bien, todos somos votos. Es cierto también que hace falta una mejor cultura del cuidado del agua entre la población, pero también es un hecho que las autoridades y concesionarios deberían tener un poco más del sentido humano, pues el agua es un elemento vital para que el hombre pueda subsistir. Con imágenes de Gerardo Santoyo para Informativo, Adrián Martínez.